Leonardo Perea que ve mucha gente esa noche y que ya estés arrancando el segundo dos años más tarde. Sí, hay una dinámica que a todos los que les ha tocado, por lo menos en el cronograma que tenemos siempre de fechas de cada dos años, renovar las autoridades del radicalismo, te va ganando el tiempo también por una cuestión que asumís y se viene siempre una elección. Entonces asumís y gran parte de la dinámica partidaria te la consume el trabajo que empieza a ver electoral. Y después te queda como un año y un poquitito más o promedio un año para aprovechar lo más intensamente posible la posibilidad de hacer cosas por el partido propiamente sin estar, digamos, también repartiendo la energía con lo electoral. Entonces, cuando quisiste acordar, los dos años que parece que vas a tener los enteros no son realmente enteros, más allá que trabajar sobre lo electoral también es parte de la actividad partidaria, ¿no? Por supuesto, pero en ese sentido un montón de cuestiones que planteás como objetivos y propuestas para la gestión las tenés que ir haciendo, te diría, mes a mes para que no se te pase la gestión con poca actividad. Por supuesto que queda siempre una satisfacción de haber podido cumplir con algunas y una tarea pendiente que no sólo porque renovemos algunos de los que ya veníamos de la gestión anterior, sino porque puede tomar la aposta o podría haber tomado la aposta si cambiábamos los que estamos y pueden continuar con las cosas pendientes, como pasa en cualquier gestión de cualquier cosa cuando hay un acuerdo en que son temas que se pueden llevar a cabo positivamente. Así que pudimos cumplir con muchas cosas, basamos una gestión o terminamos una gestión que pasó rápido, como bien vos decís, en una premisa que era abrir el comité en el sentido de estar dispuestos o predispuestos al apoyo y al aporte de cualquier afiliado, cualquier simpatizante y a las críticas también, llevar lo mejor posible la tarea que algunos también estamos realizando como concejales, pero sin perder el espíritu crítico partidario para debatirla internamente, no perder nuestra identidad independientemente de integrar cambiemos, pero tampoco estar permanentemente mirándonos el ombligo porque somos parte de un frente y también eso cuenta. Y después cuestiones operativas también del comité, seguir con obras que ya estamos en la última parte que es el techo del salón grande porque hay que mantener la casa, hacer charlas y actividades de formación, tuvimos intendentes como el de Rojas, como el de Chacabuco, como Víctor Ayola, Rossi, para dar charlas de formación política, hemos trabajado también con diputados, con referentes que han venido también del partido, de la provincia y de la nación, también para charlas de formación, la juventud tiene su lugar, que no es que se lo tenemos que dar nosotros, pero es parte fundamental de plantear renovación y crecimiento en el partido. Así que en ese sentido también, y bueno, y por supuesto arrancamos con, como hacía tiempo que no se daba, después de una elección, con tres concejales del radicalismo que son parte del bloque de cambiemos, y podríamos decir que como oposición hoy en Areco tenemos la primera minoría dentro de nuestro bloque. Entonces eso también es representatividad y es parte de nuestra tarea. Creo que fue bueno el acuerdo que hicimos en la última elección también, que eso cuenta. Por supuesto que nos quedaron cosas en el tintero que tienen que ver tal vez con potenciar todas estas que estoy contando que ya hicimos, y tal vez el desafío para lo que viene ahora es enfocar más el debate, independientemente de lo partidario, donde también hemos hecho un trabajo importante, donde también te hemos tenido vos como material de consulta que has hecho un gran aporte a revalorizar y visibilizar a nuestros grandes hombres desde lo local, y eso sirve también porque es parte de nuestra historia, tenemos 127 años de historia y eso no lo podemos desaprovechar y también tenemos una responsabilidad de fortalecerlo. Pero te decía que también la idea para esta etapa es plantear en alguna conformación de comisiones que siempre hemos querido hacer, algunas las tenemos, ejes puntuales de gestión sobre lo que ya está hecho o se puede hacer o se pueda mejorar, para también trabajar sobre propuestas concretas en lo que puede ser, por qué no, una plataforma de gobierno para quien le toque el desafío y quien sea de lo que venga para el año que viene en el frente electoral como un aporte también del partido. Hay dos cosas ahí que me gustaría detenerme. Primero, desde 2007, cuando el radicalismo decide no presentar candidatos, te acordás, y acompañar al vecinalismo de Estela Lennon en el orden local, entra una etapa muy complicada el radicalismo, que fue partido de gobierno durante mucho tiempo y reciente con José Cámez y Eduardo Jordán, lo había sido antes de eso, ni hablar los tiempos de Domínguez o ni hablar los tiempos de Aquiles Pasaglia o los tiempos que estábamos evocando con Omar recién, toda la década del 20. Pero a partir de ese 2007 viene un tiempo de intervención del Comité Provincia, viene una comisión normalizadora con Marcelo Miranda, viene la presidencia de José María Caracoche, en donde se pasan mucho tiempo debatiendo qué hacer con los que se habían ido, entre ellos figuras tan importantes como Eduardo Jordán, ¿te acordás? A vos por ahí, más de afuera, te estuvo participando del debate. Hacer distintas alianzas, como fue el UDESO en su momento, en 2011, hasta que se llega, me parece, a una comisión que cabezaba Dolores Fernández, que vos colaboraste mucho sin formar parte de la misma, que empiece a clarificar las cosas. Y entiendo yo que están buscando ahora, a partir de 2016, me parece, como recuperar el lugar ese del radicalismo, ¿no? Sí. Como iniciar una nueva etapa del radicalismo. Sí, es, digamos, el radicalismo no deja de ser el mismo, independientemente de los distintos procesos que va atravesando, inclusive varias crisis que hemos tenido. A tantos años de antigüedad y de historia, pasás por todo. Entonces, es todo un desafío hoy porque hoy el radicalismo no es visible como radicalismo en sí, en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder, porque somos parte de Cambiemos, pero sí desde lo partidario seguimos siendo lo que somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Entonces, ahí es donde está el desafío de, en esta nueva etapa, cómo jerarquizar lo que por ahí hasta se ha despreciado de alguna manera, que es la política partidaria, las bases de discusión que tiene que tener un partido. Y vos fíjate que aún en las conformaciones nuevas, de partidos nuevos y jóvenes que han surgido sin historia, o con historias diversas, porque la integran gente que sí tiene historia, porque viene de otras actividades, o porque vienen también de la política o de otros partidos, pero todos confluyen después, inevitablemente, en la organización política de lo que es un partido político. Todos tienen que tener su personería, su mesa directiva, sus dirigentes, sus elecciones, su organización. Entonces, nosotros todo ese proceso ya lo tenemos resuelto. Lo que siempre tenemos que lograr es mirar para adelante, no ser los radicales los propios enemigos del propio radicalismo, sino al contrario, que no nos maten las internas, sino que las internas nos hagan construir y nos hagan crecer. Y creo que vamos hacia eso. Hay una realidad también, en los que tenemos la responsabilidad de conducir, también, yo lo planteo así al menos, o en mi concepción lo planteo así, de conducción, lo que tenemos que hacer es generar las bases para que pueda estar el ámbito para cualquiera. Después ya, la pelota también la tiene cada uno que pueda tener o sentir la pasión o el interés o la responsabilidad de militar y de involucrarse, porque tiene que ser genuino también el compromiso. Y ahí es donde también viene una tarea difícil, de que es mantener un equipo de gente, una organización, que todos tiren para el mismo lado, aún con diferencias, y no retroceder en lo que se vaya conquistando. Te entiendo. Y la otra parte, hablabas de por qué no hacer una plataforma de gobierno para considerar dentro del frente, cambiemos inclusive, que aporte la Unión Cívica Radical, y yo diría que le agregaría un toque local más allá del marco nacional y provincial a esa... Porque la particularidad que tiene San Antonio de Areco, si bien se puede parecer a otros pueblos, tiene su propia particularidad. Tiene sus propios problemas, sus propios mecanismos de soluciones, tiene su propia historia reciente. ¿No es un objetivo menor? No, por supuesto. No es un objetivo menor, porque también, si bien no somos ajeno a lo nacional, mucho menos a lo provincial, también tenemos nuestra particularidad, y en ese sentido no podemos trabajar sobre enlatados. Independientemente de que las bases, las directrices son siempre las mismas, las discusiones, la autonomía municipal, la composición presupuestaria, lo que tenga que ver con los nuevos desafíos de las gestiones de desarrollo local. Esas directrices son para toda la Nación o para todos los municipios, cada uno con su idiosincrasia, pero no nos podemos alejar de la particularidad de Areco. Tenemos mucha base en lo que se trabaja, o venimos trabajando a veces respaldando lo que hace el Ejecutivo y otras veces criticándolo, pero desde el Consejo Deliberante, en el Consejo Escolar también, nosotros tenemos nuestro consejero, de alguna manera, que fue impulsado por el radicalismo, no es afiliado, pero tiene una simpatía y un vínculo con nosotros, que es Juan Pablo Pavones, también la tarea que hacen los consejeros escolares es importante y para no dejar de mirar y tener incorporada dentro de ese trabajo, y después lo que surja de todo aquel que quiera aportar y se quiera sumar. No es fácil, porque también tiene que convivir el ir trabajando sobre temas de gestión, lo que hace a la vida del partido, que son las actividades propias y lo que hemos venido haciendo en este último tiempo, que creo también, y en eso es parte de lo que hemos logrado, que no han sido muchos los partidos políticos en lo local, por fuera de integrar un frente, o por fuera de ser gobierno, que han mantenido un nivel de actividad importante como ha sido el nuestro, en lo que te decía anteriormente, que es lo que hace a pura y exclusivamente la tarea política de un partido. Sí, cuando hablamos de particularidades, sistema educativo municipal, hospital público municipal, más allá de que venga con participación o subvención, en el caso de educación y en el caso del hospital, museo y parque criollo municipal, turismo, lo que te obliga a tener una cantidad de empleados, guías, administrativos, etcétera, etcétera, que te demanda más o menos la cantidad, la mitad de la cantidad de personal que tiene la municipalidad. Sí, y eso es lo de siempre, es lo que hace 20 años... Venimos discutiendo. Venimos discutiendo y teniendo. Ahora le tenemos que agregar las transformaciones que se han generado o que ha impulsado Durañona del 2011 a la fecha, que tiene que ver con un cambio de 180 grados de una matriz tributaria, con cuestiones que hacen a participaciones mixtas, como puede ser la SAPEN, con decisiones de gobiernos que se inclinan muchas veces por la terciarización, como puede ser lo de los espacios verdes. Hay un montón de cuestiones que sin pegarle un mazazo a la gestión para darle un giro que después la haga retroceder, nosotros le podemos dar un perfil diferente o una continuidad, tal vez, aún en las cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero no podemos desestimar que ha habido cambios en este último tiempo a esa base que ya tiene Areco en su particularidad históricamente. A eso le tenemos que prestar atención también, porque no podemos estar todo el tiempo borrando con el codo cada vez que alguno quiere agarrar el mando de la gestión o es elegido, porque si no pasa un poco lo que viene pasando en lo nacional o ha pasado históricamente en el país, que cada vez que parece que viene un gobierno diferente arrancamos de cero con un costo fundamental para el vecino o para el propio habitante. Entonces, en ese sentido, creo que también es el otro foco en el que nos tenemos que concentrar. Un gusto, como siempre. No, por supuesto. El gusto es mío. Muchas gracias. Buen fin de semana. Estuvo bien lo del cementerio de Domínguez, creo yo ese recuerdo a Domínguez, y lo del 83 también, que si bien fue una lucha de todas las fuerzas políticas, el radicalismo lo toma mucho como bandera, el triunfo de Alfonsín, de Armendariz, de otros gobernadores a nivel nacional, y de muchos intendentes como fue Domínguez, y 35 años es un número. Sí, pudimos unir ahí, hicimos un homenaje muy lindo que nació desde el Consejo Deliberante, por supuesto con el acompañamiento de todos, donde recordamos los 25 años de aniversario del fallecimiento de Tito, con los 35 de su asunción, y después le dimos otra vuelta de rosca desde el comité, junto con la asunción, que fue reconocer a los hombres y las mujeres de la lista aquella del 83 de Areco, y tuvimos gente en el comité que por ahí hacía más de 10 años que no se acercaba, y la verdad que eso también es importante y es parte de lo que nos corresponde hacer. El martes 11 desde el Archivo Histórico Municipal se va a impulsar un acto, martes 11 a las 8 de la noche también. Sencillito para... Porque los intendentes asumieron el 11. Claro, el 11 de diciembre, exactamente. Primero se les entregó, entregaron los mandatarios de factos a los concejales electos, especie de asamblea legislativa, que hicieron todo lo preparativo. El 10 asumieron presidente y gobernadores, y el 11 asumieron en los municipios, en la provincia de Buenos Aires. Así que, el 11 va a haber un acto pequeño ahí, algún material, y se van a pintar, ¿viste en la calle Héroes de Malvinas? Sí. En el boulevard, que hay una placa, que hay un mural a la democracia, y hay una placa y que queda un espacio en blanco. Ahí en ese rectángulo se van a pintar los nombres de todos los intendentes, desde el 83, hasta hoy sin distinción de partidos políticos, ni nada por el estilo. Y va a haber un pequeño acto en el Guerrico, porque Domínguez se asumió en el Guerrico, y hasta el 87, hasta el 97, yo estoy como los viejos, ¿viste? Me mezclo las décadas. En el 97, hasta el 97, el Consejo Deliberante funcionó en el Guerrico. Te iba a decir eso, el Salón Guerrico fue testigo de mucha actividad política, era el lugar por naturaleza. Sí, creo que también no hay que dejarte reconocer tu trabajo desde lo periodístico, en una inclinación muy importante en todo esto, que a nosotros nos ilustra, y nos obliga a no pasarlo de largo, y muchas de las cosas que hemos impulsado, también creo que el municipio también, nosotros desde el partido, desde el Consejo Deliberante, tienen que ver con registros que vos haces visibles, y no los podemos dejar pasar por alto. Y me parece que independientemente de los partidos desde donde surgieron, o el origen que tengan, o la identidad, hay hombres que han trascendido ya la cuestión partidaria, y ninguno somos dueños de homenajearlos, o de reconocerlos, sino todos, porque han hecho fundamentalmente aportes importantes por lo que tiene que ver con el pueblo en sí. Dan un abrazo, muchas gracias. No, gracias a vos.